Bueno, desde República Dominicana hasta hoy día en Canadá, la experiencia de haber compartido con diferentes colegas que están en diferentes organizaciones, que tienen disciplinas diferentes, es tan enriquecedor que lleva a que un proyecto aterrice a la vida real soluciones las cuales antes solo eran destinadas para un público, un público que quizás era el único que entendía el mensaje que salía de la ciencia. Esta experiencia para mí desde el sector privado es enriquecedora en ese sentido, aterriza las entradas y los pensamientos y el conocimiento a soluciones de la vida diaria. Creo que ese es el aporte que nosotros, en el trabajo que hemos realizado durante el último año con los colegas, será el más relevante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!